Hola, ¿cómo están mis amigos? Y bienvenidos, como siempre, a la información. La aprobación de la nueva ley electoral del estado de Georgia ha sido el evento que hizo saltar las alarmas de la izquierda progresista en todo Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la nueva ley establece más controles a los votos por correo, es decir, a los votos en ausencia. Es por esto que puedo afirmar que esta ley es una de las victorias más contundentes del hombre de hierro en las últimas semanas y es la que más le ha dolido a la izquierda progresista de los Estados Unidos. Con toda seguridad, este será el comienzo de las reformas electorales más importantes en los estados, con mayoría republicana, porque en los estados que no la tienen, las reformas electorales serán más que difíciles de aprobar. Eso es obvio. Afortunadamente, el primer brinco para cambiar la ley que permitía el voto por correo de personas que no querían ser expuestas a la pandemia lo dio el gobernador del estado de Georgia, Brian Kemp. La ley contempla varios ajustes que a partir de su firma no pueden ser alterados. ¿Y quién lo creyera, amigos? Ha sido el propio gobernador Kemp quien dio este primer paso y se espera que otros estados también hagan lo mismo. Lo único que está reclamando el pueblo norteamericano que vio vulnerado su derecho democrático es que se haga más control a quienes depositan los sufragios para elegir a los gobernantes de los Estados Unidos. No se puede permitir ni siquiera que otros países pongan en tela de juicio el sistema electoral norteamericano como lo ha hecho China. Por supuesto que hubo de inmediato reacciones a la ley porque eso significa que sí se pueden garantizar los derechos democráticos fundamentales que han hecho orgulloso al pueblo norteamericano. La Casa Blanca calificó de atrocidad la nueva ley del estado de Georgia. Los progresistas han criticado las restricciones que contempla esta nueva ley electoral estatal. Varios sectores lanzaron fuertes críticas el viernes contra la nueva ley electoral promulgada por el gobernador de Georgia vista por los progresistas como un supuesto intento de supresión del voto. Las nuevas reglas para el sufragio en el sureño estado fueron promulgadas y firmadas el jueves por el gobernador republicano Brian Kemp y contemplan nuevas restricciones a los sufragios en ausencia al tiempo que le brinda a la legislatura un mayor poder sobre cómo se efectuarán los comicios. Tras criticar la prohibición implícita de que los voluntarios no puedan ofrecer agua a los electores. Los progresistas concluyeron que la nueva ley no tiene nada que ver con la justicia y nada que ver con la decencia. Y yo lo que creo es que el gobernador de Georgia estaba en deuda con los votantes de su estado porque como primera medida él debió pronunciarse al menos sobre los votantes que no residían en el estado. Kemp en tanto respaldó el jueves en un tuit la aprobación del mandato diciendo, estuve orgulloso de firmar la SB202 para garantizar que las elecciones en Georgia sean seguras, justas y accesibles. Agradezco el arduo trabajo de los miembros de la asamblea general para que sea fácil votar y elegir a los gobernantes. Pero ¿por qué el gobernador Kemp promulgó la ley antiprogresismo? Porque así prefiero llamarla. ¿Será que se siente culpable por lo sucedido en los comicios del año pasado? Esta ley aparece después de que los republicanos perdieran en las elecciones generales de noviembre en Georgia y es el primer estado que revisa y cambia sus leyes después de la derrota en ambas cámaras del congreso en enero. Por su parte el expresidente Donald Trump elogió a Georgia por aprobar una ley de reforma electoral para devolverle la confianza a los electores de ese estado. El expresidente Donald Trump ha elogiado los esfuerzos de los legisladores de Georgia por aprobar un histórico proyecto de ley de integridad electoral que según él debería haberse hecho antes. Felicitaciones a Georgia y a la legislatura del estado de Georgia por cambiar sus reglas y regulaciones para los votantes dijo Trump en un comunicado emitido a través del Save America PAC este viernes. Los georgianos aprendieron de la parodia de las elecciones pasadas que no se puede permitir que vuelva a ocurrir. Lástima que estos cambios no se hayan producido antes dijo el exmandatario. Las declaraciones de Trump se producen después de que la ley de integridad electoral de 2021 patrocinada por los republicanos un proyecto de ley electoral de gran alcance fuera aprobada por la cámara de representantes y el senado del estado de Georgia. Y ojo con esto amigos por ahora es solo en el estado de Georgia. El gobernador Brian Kemp, republicano por cierto, la afirmó como ley el jueves 25 de marzo. Aquí tengo otra pregunta señores. ¿Qué es lo más importante de la ley? La nueva ley busca eliminar los errores, asegurar la integridad de las elecciones, haciendo cumplir de conformidad todo su contenido en todo el estado, restringiendo los buzones, ampliando el voto en persona e impulsando la identificación del votante, entre otras reformas. Y oigan bien esto señores. Exige una licencia de conducir de Georgia o una identificación emitida o aprobada por el estado para poder votar en ausencia por correo. La ley impediría incluso que la gente se acerque a otros en la fila de votación, incluso para ofrecerles agua. Otros progresistas dijeron que si la gente quería ver algún indicio de que la ley no tiene nada que ver con la equidad y nada que ver con la decencia es porque los republicanos aprobaron una ley que dice que no se puede ni ofrecer agua a la gente que hace cola mientras espera votar. Pero ¿por qué esto tan insignificante les habrá dolido tanto a los progresistas? Sería porque quienes ofrecían agua a los votantes en las filas de los centros de votación eran precisamente ellos. Un testigo dijo que el año pasado, mientras supuestos voluntarios se acercaban a entregarle agua en botellas plásticas a los votantes, les recordaban por quién debían votar y que esta agua venía de quienes no querían la reelección del hombre de hierro. ¿Y esto cómo se llama amigos? Esto se llama manipulación. No se necesita nada más para saber que esto no es más que un diseño punitivo para evitar que la gente vote. No se puede proporcionar agua a la gente que está a punto de votar. En otra declaración emitida por la Casa Blanca el viernes por la tarde, dice que la ley es un flagrante ataque a la constitución y a la buena conciencia. Esto es Jim Crow en el siglo XXI y debe terminar. Tenemos la obligación moral y constitucional de actuar. Por su parte, el gobernador de Georgia defendió su decisión argumentando que la izquierda progresista no había leído la ley antes de pronunciarse. No hay nada de Jim Crow en el hecho de que se exija una foto o una identificación emitida legalmente por el Estado para votar en ausencia. Además, todos los votantes de Georgia ya lo hacen cuando votan en persona, dijo Ken, explicando que la legislación que firmó, por el contrario, amplía el acceso al voto, agiliza los procedimientos de los recuentos y garantiza la integridad de las elecciones. Amigos nuestros, aquí la otra pregunta es ¿Cuál es el inconveniente de exigir al votante en ausencia una identificación con foto a la hora de confirmar el sufragio? El que nada esconde, nada debe temer. Por el contrario, la exigencia de la licencia del Estado es para verificar que los votantes residen en el Estado de Georgia. Algo completamente elemental, señores. Es obvio que ninguno de ellos ha leído realmente la nueva ley, remarcó el gobernador. Aquí, amigos, yo le agrego algo más. El derecho al voto legítimo, sin presiones de ningún tipo, son la base de una legítima democracia. Por lo tanto, es estrictamente necesario garantizar la transparencia de los procesos electorales. Bien, amigos, y eso no es todo. Miremos las reacciones de los progresistas en el Estado de Georgia. La legisladora demócrata, Park Cannon, salió esposada y arrestada del Capitolio de Georgia tras participar en una protesta en contra de la aprobación de la polémica ley de reforma electoral en ese Estado. Cannon fue arrestada por golpear la puerta de la oficina del gobernador, el conservador Brian Kemp, mientras firmaba el proyecto de ley que, en opinión de la oposición, restringirá el derecho a elegir de las minorías. En lo personal, yo creo que los progresistas perdieron esta ventaja que les daba el voto por correo, que estaba sin control porque, díganme una cosa, ¿quién puede garantizar la veracidad de los votos en ausencia si no se tiene una verificación con la fotografía del sufragante? Elemental, no es así, amigos. El partido republicano que gobierna en el Estado de Georgia afirma y sostiene que la adopción de la nueva norma es cuestión de sentido común. Y nada más, amigos nuestros. Les dejo los siguientes interrogantes. ¿Están ustedes de acuerdo con que la nueva ley electoral de Georgia exija la verificación con foto de los votantes? ¿Creen ustedes que otros estados deberían seguir el ejemplo del Estado de Georgia? Envíennos por favor sus comentarios y sus respuestas a estas preguntas. Amigos, muchas gracias por su compañía. Nos vemos en nuestro próximo programa. ¡Gracias!